Hola, buenos días, bienvenidos sean todos al taller de Ejercita tu Cerebro y Punta Prueba. Me presento, soy el instructor tecnológico Aro Largona. Estamos transmitiendo en vivo desde la Biblioteca Digital de Telmex, la sede media de Yucatán. Soy el encargado del taller del día de hoy, que es organizado por la iniciativa de la Biblioteca Digital de Telmex, a través de su modalidad Saber es desde casa, la cual es impartido completamente gratuito, sin ningún tipo de costo, a la población en general. Vamos a ver el objetivo del taller. El objetivo del taller es de que los participantes ejerciten el cerebro a través de diferentes habilidades mentales, como la atención, concentración y memoria a través de diferentes actividades que estaremos realizando durante el taller. Vamos a ver actividades, algunas hechas con las manos, que son de concentración, y algunas que vamos a estar realizando con programas en juegos en línea. Bueno, vamos a ver algunos de los temas que veremos durante el taller. Vamos a ver los acuerdos y reglas de convivencia, una pequeña dinámica de presentación, lo que es la gimnasia cerebral, beneficios de ejercitar nuestro cerebro, y las prácticas en línea que estaremos viendo. Vamos a ver un poquito del programa donde estamos transmitiendo. Esto es con la finalidad de que ustedes lo manejen adecuadamente y podemos sacarle mayor provecho. Las partes del programa que me interesan, que conozcamos y manejamos correctamente, es el número 2, que es para activar o desactivar el micrófono. Aquí les pido por favor que lo mantenamos desactivado para evitar interrupciones o problemas en la comunicación. El número 3 es para activar o desactivar lo que es la cámara. El número 7, que es el que más me interesa, que es el chat, donde ustedes me ayudarán compartiendo sus dudas, opiniones o en dado caso que se lleguen a pasar o no entiendan algo, me puedan ayudar. Y les repito, es el número 7. Y por último, el número 9 para salir del programa. Esto les pido por favor que salgamos hasta allá de que terminemos lo que es el taller. Bueno, vamos a ver los acuerdos y reglas de convivencia. Vamos, el primer punto es respetar las opiniones. Aquí les pido por favor que todos los comentarios son válidos. Aquí, todas las personas pueden opinar y les trataré de ayudar en todo lo que sea posible. De nuevo, silenciar micrófonos, escribir en el chat cuando queremos participar, si nos atrasamos o dudas que surjan. Participar, acá participar les pido que participemos para que hagamos el taller más dinámico y más ameno. Y por último, evitar restricciones como tener el celular a la mano o tener activo o encendido la televisión. Vamos a hacer una pequeña dinámica de presentación. Como les comentaba, esto es para verificar si me escuchan adecuadamente. Y por favor, imponemos en práctica lo que es el chat. La dinámica consiste en que ustedes deberán describir en el chat su nombre, mencionar un objeto que tengan en su casa y que inicie con la última letra de su nombre. Por ejemplo, mi nombre es Aro, termina con la letra de, y un objeto que en mi casa, discos. Por favor, pongamos en el chat su nombre y un objeto que tengan en su casa y que inicie con la última letra de su nombre. Raquel, muy bien Raquel. Un objeto que hay en tu casa, libros, muy bien. ¿Qué más? Alejandro, me gusta Alejandro. Ollas, muy bien. Laura, ahora. Argo, muy bien. Muchas gracias por su participación. Patricia. Animales, muy bien. David, discos. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Continuamos con el taller. Ahora veo que sí, podemos utilizar correctamente lo que es el chat y podemos continuar. Continuamos con el taller. Debo un poquito. Vamos a saber lo que es la gimnasia cerebral. ¿Ustedes qué creen que es así, la gimnasia cerebral? ¿O para qué creen que nos puede servir? Comenten por favor en el chat. ¿Para qué creen que nos puede servir? ¿O qué beneficios podemos tener? Comenten por favor. Comenten por favor que creen que nos puede servir lo que es la gimnasia cerebral. ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué nos puede servir? ¿O qué beneficios tenemos? Para prestar más atención en clase. Muy bien, Orlando. Activación del cerebro. Muy bien. Para memorizar. Para memorizar. Muy bien. Ejercer nuestro cerebro. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Vamos a ver entonces lo que es la gimnasia cerebral. Muchas gracias. Aprendizaje. ¿Qué es la gimnasia cerebral? Por ejemplo, desde que niños nos han enseñado a nuestros papás o nuestros maestros la importancia de ejercitar nuestro cuerpo. Haciendo deporte, haciendo algún tipo de ejercicio, incluso, no sé, yendo a la gimnasia. También nos piden nuestros papás que nos limpiemos sanamente, comiendo saludables verduras, frutas. Pero en muchas ocasiones nos piden que ejercemos nuestro cerebro. Sobre todo en estas épocas que nosotros estamos muy saturados con lo que es con la tecnología. Tanto, por ejemplo, un ejemplo claro, que cuando vamos a la tienda y queremos comprar tres, cuatro productos, en vez de sacar, no sé, el costo total con nuestro cerebro, ¿qué hacemos? Sacamos el celular, abrimos la aplicación y sacamos la operación, fumamos y luego restamos y vemos si nos alcanza. Al hacer este tipo de prácticas, ¿qué estamos haciendo? Estamos ocasionando que nuestro cerebro se vuelva pereceso y no se ejerce correctamente. Y si o no les ha pasado a ustedes de que algo tan sencillo, utilizamos la tecnología. Bueno, continuamos. Es por eso que, de la misma manera que nos ejercitamos nuestro cuerpo, es parte importante ejercitar nuestro cerebro. Si no, este envejece, se vuelve pereceso, como les había comentado, se estropea. Y para evitar que esto no suceda, lo debemos activar periódicamente con algunos ejercicios que vamos a estar viendo a continuación. Durante el taller nos vamos a enfocar en algunas actividades principales que son atención visual. Vamos a ver lo que es la memoria y el razonamiento lógico, una de las tres principales actividades que vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda? No, muchas gracias Orlando. Continuamos entonces. Vamos a ver ahorita, por favor, lo que son los beneficios de ejercitar nuestro cerebro. Uno de los beneficios es mejorar nuestra salud mental. Aquí vamos a pensar que, por ejemplo, nuestro cerebro es como una computadora. ¿Qué pasa si la computadora la saturamos, la llenamos de problemas, de programas, de música, de videos al mismo tiempo? Por lo general, la computadora, al no estar capacitada para tanto estrés, la computadora se congela, se bloquea e incluso se puede estropear. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Cuando no lo tenemos ejercitado adecuadamente, ese se estropea, se bloquea, al no poder resolver problemas incluso posiblemente sencillos. Por eso es la importancia de ejercitarlo adecuadamente. El siguiente beneficio es mejorar nuestra construcción lectora. Este beneficio nos ayuda a comprender mejor lo que leemos, ya sea para mejorar nuestras calificaciones en la escuela, sobresalir del trabajo o incluso solamente para cuestiones recreativas y cuestiones de lectura de algún libro. El siguiente beneficio es desarrollar habilidad para solución de problemas. Como les comenté hace ratito con el problema, por ejemplo, de no sumar o restar, al mantener nuestro cerebro ejercitado y activo, nos permitirá realizar operaciones matemáticas con mayor rapidez e incluso la facilidad de resolver problemas sin ningún tipo de estrés. Y el último beneficio que es de que nos permite ser más creativos. Nuestro cerebro, por ejemplo, al ser ejercitado adecuadamente, nos da la facilidad de ser más creativos, tanto ya sea para hacer algún dibujo o alguna manualidad. Por ejemplo, si estamos dibujando, al tener nuestro cerebro o nuestra memoria que está, no necesitamos estar viendo frecuentemente el objeto, sino solamente con recordar cómo es, ya lo podemos ir dibujando con mucha facilidad. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? No, profesor, gracias. Todo bien. Muchas gracias. Vamos a ver ahorita algunas prácticas manuales. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Lucía. Muy bien. Vamos a hacer unas pequeñas prácticas con las manos. Por ejemplo, primero, les pido primero que ustedes me vean cómo yo lo hago y ustedes lo vayan repitiendo. Estas prácticas que vamos a ver, ¿para qué nos va a servir? Una de las maneras de ejercer nuestro cerebro es a través de retos y ejercicios que desafían tu mente en coordinación. Es por ello que vamos a ver algunos ejercicios que nos ayudan a ejercer nuestro cerebro. El primer ejercicio, no sé si lo pueden hacer ustedes. Entonces, primero véanme, por favor, y luego lo hago. La primera mano, la mano derecha, en mi caso, yo la voy a girar hacia adentro. Y la mano izquierda la voy a girar en el sentido contrario. Intenten ahora ver si ustedes pueden realizar esta pequeña práctica. Repito, mano derecha la giro hacia adentro. Me voy a alejar un poquito. Y la mano izquierda el sentido contrario. Si lo hacemos del mismo sentido, quiere decir que lo estamos haciendo en la práctica. Mano derecha hacia adentro y mano izquierda hacia afuera. Incluso podemos cambiar el sentido contrario. Hágalo, por favor, y pongan en el área del chat si pudieron hacer o por qué dificultad encontraron al hacer esta práctica. Raquel, veo que lo estoy pintando. ¿Cómo lo ves, Raquel? Difícil. Es un poco complicado, muy bien. La mano izquierda hacia afuera. La mano izquierda hacia girarla hacia afuera. Y mano derecha hacia adentro. Me comentan acá, Luis, que les cuesta coordinar. Esto es con la práctica. Este ejercicio, como les comenté, nos ayuda a concentrarnos, a ejercitarnos la mente. Y sobre todo, cuando estamos estresados, nos puede servir para un poquito de desestrés. Y nos ayuda a relajar nuestros niños. Te repito de nuevo. Aguado. Y para afuera. Muy bien. Muchas gracias. Un poco difícil. Les comentan aquí, David. Pero es cuestión de práctica donde vamos a ir ya dominando. Vamos a ver otra práctica. Comenta que le cuesta trabajo, sí. Es cuestión de un poquito de práctica y concentración. Y les recomiendo hacerlo, aunque sea 10 repeticiones cuando se sientan con mayor estrés. Y realmente estos ejercicios funcionan. Y realmente estos ejercicios funcionan. Lo voy a unir a mi dedo menique. Y la mano derecha, el dedo pulgar, lo voy a poner al índice. Tengo que hacer ese movimiento. Si quieren, pueden practicar primero con una mano. Ese movimiento. Cuando ya dominemos este movimiento, pasamos a la otra. Comenzar el pulgar con el índice. Cuando ya tengamos los dos movimientos, el dedo pulgar de la mano derecha, lo voy a unir al menique. Y el dedo pulgar de la mano izquierda, lo voy a unir al índice. Haciendo este movimiento. Es pura coordinación. Si lo hacemos, comenzamos con el índice de ambas manos. Eso es lo más fácil. Pero es hacerlo en sentido contrario de cómo iniciamos de una mano a otra. Les comenta acá, Orlando, que está fácil. Muy bien. Mucho gusto. Qué bueno, Orlando. Es que decir que puedes concentrarte con mayor facilidad. Raquel, si pudiste. Les comentan que no es tan fácil. Perfecto. Bien, esto es menos difícil. Cambio de lado y se me hace más fácil de uno. De hecho, cuando no tenemos en práctica, por lo general empezamos bien. Y terminamos con los mismos dedos. Y tiene que ser contrario. A ver, Manuel. Muy bien, David. Muy bien, Raquel. Muy bien, Lucía. Sí, de hecho, como les comentaba, estos ejercicios es pura práctica. Y les recomiendo hacerlo, como les comentaba, cuando obtengan más estrés. Mucho gusto. Muchas gracias por intentar. Vamos a ver el último ejercicio. Me dice y comenta, Lucía, que sí lo logró un poco lento. Muy bien. Lo importante es practicarlo hasta dominarlo. Vamos a ver el último ejercicio. El último ejercicio me voy a poner de pie para ver si me pueden ver mejor. Este ejercicio es tratar de engañar a nuestro cerebro y mover un dedo que no corresponde. A ver, me voy a poner de pie. Espero que me puedan ver. Actan igual ustedes en su casa. El primer paso es poner las manos cruzadas. Y después, cruzar los dedos. Repito. Así. Cruzo los dedos. Ya que cruce los dedos, voy a mover las dos manos hacia adentro. Y como que invierte la posición. Debo quedar de esta manera. Y ustedes en forma mental, tratan de mover el dedo pulgar de la mano derecha. El dedo pulgar que está en la mano derecha. No el dedo pulgar que está en el lado derecho. Inténtalo sin mover otro dedo. Si mueven otro que no es, quiere decir que estamos engañando a nuestro cerebro. Si pudieron, entonces muevan, por ejemplo, el dedo índice. De la mano derecha. Me comenta acá, Orlando, que se pudo. ¿Qué más? Raquel. Como les comentaba, de esta manera. Esta práctica lo podemos hacer con nuestros familiares. Por ejemplo, son pequeños juegos. La importancia de acá es que cuando le digan a su familiar, no le toquen el dedo que quieren que mueva. Solamente se lo apunten. Porque si se lo toquen, hacen que el cerebro automáticamente sepa qué dedo quiere que se mueva. Eso es solamente apuntarlo. Apuntas, acercas. Y le dices, mueve ese dedo y se mueve el otro. Perfecto. Muchas gracias por ponerse, por intentar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a otras actividades. Las siguientes actividades las vamos a estar realizando en la computadora. Vamos a ver algunos juegos en línea que nos ayudan a pensar un poquito y resolver algunos problemas. Para ello, les voy a pedir que abran lo que es su navegador web. De preferencia, que sea Google Chrome. Me comenta que a Raquel, que le costó voltear las manos. No importa, eso igual, como cuestión de práctica, ya nos puede ayudar. Abra, por favor, su navegador web. El primer juego, posiblemente ustedes lo hayan jugado. Ahorita este juego se llama Dots Game, pero posiblemente ustedes lo hayan jugado con algún familiar. El juego consiste de formar la mayor cantidad de cuadros que su rival. En el área del chat se les va a poner lo que es el enlace para que ustedes puedan enterar de forma directa. Me comenta David que está usando el teléfono. Bueno, lo que puedes hacer, David, es guardar lo que son los enlaces y cuando ya tengas la oportunidad, lo pones en práctica en tu computadora. Abramos, por favor, del primer juego. Voy a cambiar de pantalla para que me puedan visualizar. A ver, permítanme un momentito, voy a cambiar de pantalla. Como les comentaba, el primer juego se llama Dots. Una vez abierto, le damos a la sección de Play, Play Game. Aquí podemos seleccionar contra quién queremos jugar. Dejamos la opción como está. Vamos a jugar contra la computadora. Dificultad media, vamos a dejar como está. El tamaño de la tabla, 5x4 y el tema, por favor. Y le damos, por favor, Iniciar. ¿Alguien se acuerda cómo le llamamos a este juego comúnmente con nuestra? Cuando lo jugamos en la libreta. Por ejemplo, ¿cómo se juega? Arrastra la primera línea. Mi contingante va a formar otra. Tengo que tratar de formar, como les comentaba, la mayor cantidad de cuadros para ganarle a nuestro rival, que en este caso, que es la computadora. ¿Qué pasa si formo este cuadro? Él ya me ganó esta posición. Les voy a dar unos minutitos para que juguemos y podamos ver si le podemos ganar a la computadora. Póndelo en práctica, por favor. ¡Suscríbete! 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 Así como vayan terminando con el juego, con este nivel, me lo vayan comentando, por favor, en el área del chat. ¿Cómo les fue si pudieron ganarle la computadora? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo van compañeros? 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 juego. Voy a detener un momentito lo que es la música. El siguiente juego se llama Telescope o Telescopio. En el área del chat les van a poner el enlace. Si por algún motivo ustedes en su computadora ven este mensaje. ¿Cómo lo hacemos para activar el Adobe Flash? Le doy un clic y elijo la opción Permitir. Automáticamente el juego ya se va a cargar. Aumentenlo por favor en el área del chat cuando todos ya estemos en el juego. Muy bien, les explico. El siguiente juego de habilidades mentales, este es más complicado que el anterior. Este tenemos que utilizar y pensar para resolver algunos ejercicios o algunos problemas. Como todo juego comienza con lo más fácil. El juego consiste de meter la esfera en el agujero. ¿Cómo hago para que la esfera le empuje lo que es el telescopio? Solamente le doy un clic al telescopio y ese lo empuja. Si está lejos, un clic al telescopio para que lo agarre y otro clic para que lo jale. Pero poco a poco el juego se va complicando. Jalo. Y meto. Ahora les voy a dar a ustedes unos minutos más para que lo pongamos en práctica. Entren al juego por favor y comentenme en el chat en qué niveles se van manteniendo problemas para que yo les vaya a ayudar. Verifica, Raquel, si lo permite el teléfono. Hay algunos juegos que solamente son para computador. Allá sí sería que tú lo verifiques. Ponganlo por favor y comentenme en práctica. ¿Cómo vamos compañeros? ¿Cómo vamos compañeros? Por si le vente este juego no se permite en el teléfono. Lucía, me comentas que Lucía no pudo activar el juego. ¿Qué problemas tuviste Lucía para que te podamos ayudar? No lee el juego. No lee el juego. En el siguiente enlace que les compartí, no lo pudieron abrir, lo podemos descargar. Cuando lo descarguemos, podemos seleccionar con qué navegador lo queremos abrir. Podemos seleccionar ya sea Internet Explorer o el Google Chrome. Los demás compañeros, si pudieron abrirlo o en qué nivel se les ha dificultado. Por ejemplo, el nivel 6, ¿cómo creen que se puede resolver? No es un problema. ¿Cómo? No. Sí. Sí. y comenta claudia que no lo pudo abrir no abre el adobe se marcó error a ver voy a intentar mostrarles de nuevo cómo solucionar el problema si no lo pudieron abrir con el adobe a ver que no te hagas Si les marca este error en la Adobe, denle un clic al Adobe. Si no les sale en la pantalla, en la parte superior derecha nos aparece una pequeña figura como de un rompecabezas. Le damos un clic ahí y elijo la opción que se llama gestionar. Nos debe salir una ventana similar a esta, esta ventana muevo este pequeño switch o botoncito. La doy el Ditto y regreso a la página del juego. Le vuelvo a dar un clic y ahora si le doy en la opción de Permitir. Comenten por favor en el chat. Pónganla en práctica por favor. Me comentó Lucía que no está el juego. Déjame verificar. Lucía, cuando entres al enlace que les compartí, nos va a descargar como un archivo como si fuera de internet. A ver, voy a mostrárselos en mi pantalla para que ustedes lo puedan visualizar. Nos aparece una ventana similar. Le doy en Descargar. Y en la parte inferior le tenemos que dar Descargar. Ya tenemos el juego descargado. Le doy doble clic a la barra para abrirlo. Ya tenemos el juego. Posiblemente nos salga una ventana que nos diga con qué queremos abrir el juego. Elegimos por favor Internet Explorer. Ya lo tenemos. Unos minutos más con este juego. Ya pasamos al siguiente por favor. Háganme saber en el chat cómo vamos con el juego. Me comentan que van en nivel 6. ¿Alguien más ya está más adelantado que el nivel 6? Bien, les ayudó cómo resolver el nivel 6. Es impedir que la espera avance de más. Bloqueando lo que es su camino. La muevo. Ya tengo la posibilidad de moverla hacia abajo. ¿Cómo vamos compañeros? Me comentan acá. Armando aquí está en el nivel 11. Muy bien. David, no puedes abrirlo en la computadora. Gracias a ti. ¡Gracias! Muy bien Vamos a pasar Al siguiente juego El siguiente juego Vamos a detener un momentito acá El siguiente juego Se llama El laberinto clásico En el chat le vamos a compartir El enlace para poder Entrar Debemos ver Una pantalla similar a esta El chiste del juego Es ayudar a Red Red es el laber Imagino que usted lo conoce En el juego de Angry Birds Consiste el juego De hacer llegar Por medio de saltos Hasta el cerdito Ir saltando Hasta pisar ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a resolver Como si fuera un rompecabezas Por ejemplo Cada cuadro Es un avanzar En este caso Tengo que avanzar Dos veces Lo muevo Lo uno como si fuera Un pequeño rompecabezas Y presiono el botón Y presiono el botón Ejecutar Ejecutar Presiono el botón Continuar Y paso Al siguiente nivel Al siguiente nivel En este nivel Cuentamos cuántos saltos Tiene que hacer O cuántos avanzar Uno Dos Tres Tengo que poner Tres bloques De avanzar De avanzar Uno Dos Tres Inténtenlo A ustedes Ahorita Por favor Me comenten Que Karen Que se quedó En el nivel 11 Es Muy bien Karen Intente ahora Por favor Con este cuento Muy bien Sonia Termino el nivel 11 Muy bien Felicidades Alguna duda Con este juego De De Angry Bird Que es Laberinto clásico Comenten por favor Compañeros Para que yo sepa Si hay alguna duda Y si no Tratar de resolverlo Aquí vamos a hacer Unos minutos Para ver Cómo vamos Cómo vamos Cómo vamos Compañeros En este juego De Laberinto clásico Muy bien Muchas gracias Manuel Por tu participación De Laberinto clásico Una pregunta Sígueme Este Donde dice Girar a la derecha Y girar a la izquierda Cómo se le hace Ahí Perfecto 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 Nos fijamos siempre Hacia donde mira Lo que es El ave En este caso Que es red Si queremos Que vaya Por ejemplo Hacia arriba Como está mirando Hacia la derecha Red Entonces Entonces Pongo Que gire Hacia la izquierda Red va a brincar Hacia arriba Pero si lo que yo quiero Que es que Gire Hacia Abajo En este caso Hacia la derecha Lo posiciono Giro A la derecha Y avanza Es nada más Fijarnos Hacia donde Mira red Para poder saber Que voy a girar Hacia Izquierda O hacia la derecha Ahora Por ejemplo En mi caso Red está mirando Hacia abajo Y quiero que Que doble En este caso Pongo Hacia la izquierda Me pongo Como si fuera él Y giraría Hacia su lado Izquierdo Reinicio Salto Y giro Ya que gire Me hace falta Hacer unos saltos Uno Dos Tres Repito Giro Hago tres saltos Red Ahora gira Y mira Hacia Hacia la derecha Vuelvo a girar Hacia arriba Que es izquierda Y hago Un Salto Voy a estar pasando Los niveles Para que ustedes Vean Como es Y poderles Facilitar Y resolver Los siguientes En mi caso En mi caso Que ya Yo estoy En el nivel 6 Encontramos un nuevo Bloque Que se llama Repetir Este bloque De repetir Nos ayuda En vez de estar Colocando Varias veces El bloque De avanzar Coloco Lo que De repetir Y lo que yo ponga Dentro del repetir Se va a repetir La n cantidad De veces Que esté escrita En este caso Cinco veces Se va a repetir Avanzar Veamos Si funciona Presiona el botón De ejecutar Automáticamente Hace Sus cinco Saltos Y así me ahorré Voy a poner Colocar Cinco veces Avanzar Lo mismo En el nivel 7 Solo que en el nivel 7 Tengo que hacer Que Rep Primero Mire hacia abajo ¿Cómo lo hago? Girando Cabeza Hacia la derecha Ya que gire Ahora Pongo el repetir El avanzar Gira Y avanzar Cinco Tres Lo mismo En este nivel 8 Coloco el repetir Coloco el avanzar Cuento cuántas veces Una Dos Tres Cuatro En este caso Como necesito saltar Cuatro veces Voy a modificar La cantidad Que no van a ser Cinco No cuatro Cuatro veces Ya que me Ya que coloque Red En ese punto Hago que gire Hacia A la izquierda Vuelvo a colocar El repetir Y el avanzar Y logré Y logré Completar El nivel Número Otro Coméntame por favor En el área del chat En qué nivel Ya están ¿Cómo vamos compañeros? Nivel 5 Nivel 5 Me comenta Lucía Igual Manuel Voy a regresar A nivel 5 Por si tienen Alguna Alguna duda De cómo Lo resolver Este juego Es tanto Para niños Como igual Para Nosotros Adultos Para desestresarnos Desestresarnos Un poquito Y además Hay que Ejercitar Nuestra mente Y nuestro cerebro Con algunos Pequenos problemas Muy bien David Me comenta que Más tarde La voy a intentar Y guarda Lo que es Las direcciones Para que Puedas Entrar Después Si algún Por ejemplo Si los links No los pudieron Guardar ahorita Al finalizar Del taller Les voy a proporcionar Mi correo electrónico Ahí Se los puedo hacer Llegar de nuevo Los links Para que puedan Entrar Ya en su computadora Y los puedan Utilizar O jugar ¿Cómo vamos compañeros? ¿En qué nivel Ya llegaron? Ya me comenten Acá que están En el número 7 En el nivel 8 En el nivel 8 Encontramos un nuevo bloque En el 9 El bloque En el nivel 9 Este bloque de repetir Lo tenemos que utilizar A fuerza Les voy a ayudar A solucionarlo Para que vean Para que vean Que fácil es Aquí puedo poner O colocar Dos veces Avanzar por dentro Y girar Hacia la derecha Es todo lo que hay que hacer Para programar Y haga Lo que queríamos Que agarre Presiona ejecutar Fíjense Para hacer Este nivel Cerramos el siguiente Para poder pasar Al siguiente nivel Compañeros ¿Alguna duda Con estos 3 juegos Que podemos ver El día de hoy? ¿Alguna duda Compañeros? Bueno No Muchas gracias Un minutito más Para concluir Con esta sección Bueno Con eso vamos a concluir La parte De los juegos Voy a dejar De compartir En mi pantalla Para regresar A lo que es La presentación Bueno Con eso concluimos Compañeros Lo que es El taller Del día de hoy Nada más De la parte De la socialización Por favor Coméntenme en el chat ¿Cuál fue el ejercicio Que más les gustó? Ya sea los juegos O las habilidades Con las manos O los juegos En la computadora Por favor Coméntenme en el chat ¿Qué aprendizaje Te ha dejado Este taller? Y comentarios O sugerencias Para ir mejorando Por favor En los siguientes talleres Por favor Coméntenme en el chat ¿Qué ejercicio Más les gustó? Ya sea Las manos El primero De mover Izquierda Uno hacia adentro Y el otro hacia afuera O el de los dedos O qué juego En línea Les gustó Más Es importante Como comenté Ponerlos en práctica Ya sea en momentos de estrés Para relajarnos O simplemente Para quitarnos Un poquito De De Las presiones Que podemos tener En nuestra casa Me comenten Acá Que el juego De Angry Birds Me comenten Acá Armando Que todos Les gustaron Que fueron muy simples Pero el tema De mi gusto Fue el de Angry Birds Perfecto Compañeros Muchas gracias Por sus comentarios Me comenta Lucía Que llegó al nivel 6 Me gustó mucho Ese juego Lucía Te invito A que lo sigas Practicando E igual Invites A tus familiares A jugarlos Igual Para un ratito De diversión Y poder Resolucionar Entre todos Muchas gracias Orlando Comente Orlando Que es igual Le gustó De Angry Birds Muchas gracias Orlando Compañeros Con esto Terminamos Lo que es El taller Del día de hoy Les comparto De nuevo Mi nombre Es Harold Arcona Harold de Jesús Arcona Guillén Mi correo electrónico Es Harold punto Arcona Arroba Telmex Educación Punto com Ahí me pueden enviar Sus dudas Por favor Sin dado caso Ven que no les respondo Verifiquen por favor Nada más La parte de correo No deseados Posiblemente Ahí las respuestas Que yo les envíe Ahí estén También les invito Por favor Que visiten El canal De YouTube Que es El canal Oficial Que es Biblioteca Digital Telmex Todo Juntos Sin Espacio Búsquenlo De esa manera Para poder Ya sea Visualizar De nuevo Este Taller O visualizar Videos O talleres Grabados Por la Anterioridad E igual La página Oficial Que es Telmex Educación Punto com Por mi parte Me despido Y muchas gracias Por su atención